Llevo noches, pensándote, pensándote, en mi mente desnudándote Quisiera verte aunque no se me dé bien, quisiera verte aunque no se me dé bien Quiero verte, quiero verte otra vez Quiero tenerte aunque ella no pueda verte, quiero verte, bebé No esperes el llamado de nadie más, si tú quieres de mí yo te lo voy a llevar No esperes el llamado de nadie más, si tú quieres de mí yo te lo voy a dar Yo te vi Esa carita tuya me seduce, mami como tú no se descubren Sube la nota como te luces, no te apures más Paso a paso lentamente todo se da, si tú quieres de mí dale mami pide más Estoy pa' ti la veinticuatro horas, si tú quieres de mí tú me puedes soltarme Toma Uber, yeah Ve y no te apresures, que la noche es larga y quiero que lo nuestro dure Que no me des a mis heridas oscuras Ella se acerca lentamente, dije wow Yo le llego la cara y yo a su pelo wow Le agarro del cuello y ella me dice wow wow Me dice que me quiere, pero yo le dije ho Le dije no te preocupes, bájamelo Dímelo al oído pa' que grites low low Para que no nos descubran Tú mantén tu perfil low low Tú mantén tu perfil low low Tú mantén tu perfil low low Quiero verte, quiero verte otra vez Quiero tenerte aunque ya no pueda verte, quiero verte bebé No esperes el llamado de nadie más, si tú quieres de mí yo te lo voy a llevar No esperes el llamado de nadie más, si tú quieres de mí yo te lo voy a dar Tú estás dura, tú estás buena, tú estás dura, estás muy buena Si tú quieres mami sin la luna llena Si tú quieres mami rompe toda la escena Si tú quieres solo llega pa' la cena Si tú quieres mami dime dónde queda Ese cuerpecito tuyo mami me le va Yo te quiero ver aunque todo eso me duela Aunque no esté aquí yo sigo en la espera Yo te voy a amar, yo te voy a amar Te voy a romper todo ese culito que tienes allá atrás Sé lo que tú quieres, sé muy bien que te quiere montar Donde esté cerca el que me quiere Yo te quiero aunque no puedan vernos Prende las luces baby no perdemos Aunque en la noche nos ponemos tiernos Ella me dice que quiere que le den más Deja ese novio que tú tienes Déjalo atrás Él no te cuida y no te ama como va Yo te quiero y eso nunca se me va Yo no quiero a nadie y eso se me va, se me va Yo te vi, yo te vi, te lo doy Como tú, como tú, ya no hay dos Mami como tú, no se encuentran por favor O a la tienda no encuentro tu sabor No esperes llamando de nadie más Si tú quieres de mí yo te lo voy a llevar No esperes llamando de nadie más Si tú quieres de mí yo te lo voy a llevar